MAMINO Mamino nos recibe con muchas novedades esta semana y nos encontramos junto a Andrea. Bienvenida Andrea, como siempre, a sus queridas comerciales. ¿Cómo has pasado? Muy bien. Bueno, un poquito de todo hoy en Mamino Modas, porque además están con novedades, van a cerrar un par de días para tomarse descanso, así que aprovechar los últimos días ahora en febrero que están abiertos. Sí, sí, la verdad que vamos a cerrar, vamos a estar trabajando hasta el 19 y después, bueno, nos tomamos del 21 hasta el 2 de marzo inclusive. Vamos a abrir nuestras puertas el 3 de marzo de vuelta, ¿está? Así que bueno, he cerrado por licencia y estamos decidiendo febrero, como sabían, algunas cosas tienen el 10, otras el 20 y otras el 30. Este contado, acá todo tiene el 30 prácticamente y bueno, te voy a pasar a mostrar algo para que las clientas vean y aprovechen estos días. Bueno, como ven, hay mucha musculosa, pero te voy a pasar a mostrar algo así que recibimos de escuva. Son unos básicos muy bonitos, con detalles, con bolitos en las mangas. Como saben, tenemos talles desde el S hasta 5 XL. Este es un modelo que gustó mucho, entró en muchos colores y aparte, bueno, con el descuento ahora, está espectacular, ¿verdad? Recordarles también que las mallas sugar se agotan, aprovechar. Ya que nos vamos, la que todavía no se compró puede venir, vamos a estar abiertos hasta el sábado en mediodía y retomamos el 3 de marzo. Recordarles que con todas las tarjetas tienen 10% de descuento. Este es otro modelito muy lindo, con esto acá, con este globito acá. Después tenemos este otro modelo de escuva también, muy lindo, es un básico. Lo tenemos en color verde, en celeste, muy lindo. Y como siempre, el negro que no puede faltar, ¿verdad? Después acá les voy a mostrar otro modelo, que es un clásico, digamos. Son los básicos de escuva, en diferentes colores, tienen rojo, mostaza, por ejemplo azul, en beige, que va con todo. Este es otro modelito muy lindo, que tiene un detalle acá y un tajito. Como siempre hay mucha variedad, muchos colores. Este también es un básico, que es cerrado, es común, abajo no tiene nada. Y está en negro, también en mostaza, en azul, blanco, como pueden ver, hay mucha variedad. Después este otro que tiene el tallecito acá, el cuello así, muy lindo. Este está en azul, en negro y en rojo. Acá tenemos otro modelo, que tiene el punte en otros colores. Este, por ejemplo, es un talle N, para que tengan idea. Este es un L. Hay diferentes tipos de rosado. Este ya es un rosa más apagado. Acá tenemos otro. Comentarles que, por ejemplo, este es un 3XL, para que tengan idea. Nosotros trabajamos hasta 5XL, es importante, para que sepan que acá todas encuentran. Lo mismo jean, hay mucha variedad. Como ves, acá, bueno, tenemos más gusitos. Todos contados están con un 30% de descuento, así que pueden venir a aprovechar. Acá tenés otro modelo, con botoncitos. Después, este tiene botones de nácar, muy lindo. También recordarles que lo de niño, está todo con un 30% de descuento contado. Y 10% con tarjeta. Estos son bien amplios, como pueden ver. Están estos terminares. Después tenemos algo así también, que son de excelente calidad. Todo de uva, muy bonitos. También tenemos en dos colores, algo así, algo así también. Combinados. Después tienen algo así. Este también, adelante tiene lino, y atrás algodón. Estos combinados con colores. Estos son todos de lino. Había variedad de tallos y de colores, pero se fueron agotando, ya queda poco. Estos en color único. En lino, adelante. Y algodón, atrás. Este, por ejemplo, es un 4XL. Para que vean que es bien amplio. Súper, súper cómodo. Este es un 4XL. Este es un 4XL. Acá tenés algo más también. Después tenemos también todo lo que son los básicos de escuba. De quesia, perdón. Que son básicos más grandecitos, ¿viste? Estos ya vienen así. Tenemos diferentes colores. Y también están los básicos más chicos. También tenés así, con detalles. Varios colores. Con flores también. Como algo así. Como ven, hay mucha variedad. Mucha variedad. Diferentes modelos. Con letras. Así que, bueno. Recordarles que vamos a estar cerrados unos días. Que vamos a volver a abrir el 3 de marzo. Y que estamos abiertos hasta este sábado. Al mediodía. Así que, bueno. Como siempre, los esperamos con buenos descuentos. Y con todas las tarjetas. Este, tienen un 10 y contado un 30. Como ven, hay mucha variedad. Así que, bueno. Los esperamos hasta la vuelta. Nos reencontramos entonces el 3 de marzo. Muchísimas gracias, André. Y buen descanso para todos. Gracias. Igualmente para ustedes. Que pasen bien. I have been blind, lady in red. ¡Gracias! ¡Gracias!